El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis anunció un cierre nacional desde el próximo sábado hasta el 30 de noviembre para evitar que el aumento de las infecciones de coronavirus sometan el sistema de salud de Grecia a una presión insoportable. Los griegos que esperaban una prueba rápida de coronavirus se mostraron de acuerdo con esa decisión. Con todo lo que estaba sucediendo, esto era necesario para que todos podamos estar protegidos. Es un mes. Lo soportaremos como hicimos en la primavera. La diferencia con el cierre de primavera es que los jardines de infancia y las escuelas primarias permanecerán abiertas. Las escuelas secundarias operarán por aprendizaje remoto. Los residentes solo podrán salir de sus casas por razones específicas como trabajo, salud o ejercicio y deberán informar a las autoridades por mensaje de texto. Los comercios minoristas estarán cerrados, aunque los supermercados y las tiendas de alimentos permanecerán abiertos y funcionará el sistema de reparto. El miércoles, Grecia anunció 18 muertes por coronavirus, un récord diario y 2.646 nuevos casos, elevando así a casi 47.000 el total de casos y 673 muertes en ese país de casi 11 millones de habitantes. Grecia impuso un cierre anticipado en la primavera cuando aún tenía solo un puñado de casos. Se atribuyó a esta medida el hecho de mantener bajo el número de casos, muertes y enfermos graves con COVID-19. Anne-Marie García, Associated Press.